vamos empezando ya y nos acercamos justamente al parque de los aureos un lugar muy bonito al cual nosotros empezamos los community day y en esta oportunidad la segunda parte del go fest de pokemon go hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches sean con cada uno de ustedes hoy empezamos el segundo día del go fest de pokemon go en el cual nosotros vamos a ver no sé cómo nos va a ir hay dos misiones de completar una que es chiquita y una que se larguísima seis partes lo que son y antes de continuar bien te invito de este día primeramente y clic en el botón me gusta suscríbete no lo has hecho compártelo en todas vuestras redes sociales y en el inscripción mi segundo canal david mailleton de maíz suben maravillas así que vamos a empezar con este hermoso evento y a ver qué tal nos va a ir no lo sé hemos capturado varias años también ayer que vamos a ver justamente ahora y vamos a entrar a nosotros ya entonces a la que corresponde al parque de los dinosaurios en este sitio es un lugar bien interesante al cual nosotros vamos a empezar ya con este hermoso evento y tenemos una poca parada nueva que justamente se ha activado aquí abajo y después también tenemos una nueva porque parada que justamente se va a activar en esta parte de aquí arriba justo aquí a ver dónde está el cliqueo ahí ahí tenemos de los juegos recreativos de acá del parque purásico como podría decirse yo voy acercando a la nueva porque parada que tenemos aquí abajo la quiero girar justamente en este hermoso día para que ustedes puedan observar bueno en realidad era una casa y yo me había equivocado colocándolo en el mapa como si fuera un club deportivo pero bueno lo he hecho hecho está total al final ya está aquí y no podemos decir que nos hemos equivocado total al final lo he hecho hecho está club deportivo sporting cristal ese punto es que yo pensé que era un club deportivo lo vi todo bonito fashion pero no importa ahí está entonces damos vuelta al primer fotodisco que tenemos justamente en este hermoso día may y tú no dijiste que tenías un montón de shinies que habías capturado ayer si he capturado ayer y vamos a observarlos a ver disculpan está haciendo un calor pero horrible la verdad que sí y acá está lleno está repleteado y hemos pedido vales porque paradas aquí justamente en el sitio a ver y vaya magis en serio todo esto ha pescado ayer si todo esto hemos pescado ayer recuerda que hemos estado grabando a todas y el primer sign y que no salió fue espérate dónde está dónde está dónde está donde está aquí está digled ha sido el primer sign y chicos cómo están este fue el primer sign y que hemos tenido el diles y todo vaya pero miran qué hermoso animalito me encanta y después de esto nosotros hemos obtenido varios como por ejemplo el snorla con su gorrito no nos ha salido shiny pero lo tenemos justamente ahí después de ahí hemos encontrado varios que justamente nos tenemos acá arriba por ejemplo tenemos al líquido tenemos acá justamente al líquido que tenemos acá con su tremenda lengüita de dorado doradito muy bonito luego de salir de este hermoso audino maravilloso el google play que también lo tenemos aquí el gusanito tenemos a picacho con su coronita y bien bonita y la chiquitina que han salido en sign y tenemos a jirafa tenemos a pan y arnos después nos hacen de yolting la arañita tenemos a sandleys tenemos a ferroset no sé pues coleccionado a este uno no me salió tenemos a marlin luego nos ha salido aquí el guoba también en shiny y lapras que lo buscaba con tanto estilo este animalito y nos llegó a salir en shiny citó y después nos ha salido este pikachu que justamente ahorita con su corona de color rojito qué bonito y con su nueva coronita me encanta y ahora sí vamos a proceder nosotros a conversar con el huilo que nos está acá parlateando pero antes primeramente vamos a ver la exhibición de ayer ha sido boni y nosotros hemos obtenido el primer lugar y el tercer lugar maravilloso reclamó las recompensas para ver que nos da 1800 de polvos tres superpociones dos inciensos genial una mt de ataque rápido y 7000 de experiencia vaya y ahora si hablamos con huilo te doy la bienvenida a otro emocionante día en el festival de pokemon go magie lo sé huilo gracias y por si no hubiera suficiente emoción tengo noticias de algo impresionante los avistamientos de mega rayquaza o si están proliferando por todo el mundo maravilloso pregunta te lo puedes creer me lo creo huilo me lo creo rayquaza suele vivir en la estratosfera por lo que es toda una sorpresa o me pregunto si tendrá algo que ver con la lluvia de meteoritos y justamente bueno hay una lluvia de meteoritos actualmente la vida real de un meteorito que no hace mucho lo han nombrado y que ahorita mismo se está viendo en el espacio y este meteorito se va a ver aproximadamente el 11 del mes que viene con unos prismáticos en el cielo en la nocturnidad de la noche se va a caer no va a pasar has encontrado alguno de esos meteoritos que han caído 11 de la noche por ahí pero el 11 del mes que viene si tú miras al cielo va a estar por aquel lado más o menos va a parecer así como una como si fuera una estrella fugaz pero va a estar así lentito con un bonito con una cualita larguita bastante en fin que ha caído por aquí cerca si vayan al cuadro vayan al cuadro hace poco escuché más noche van a venir en inglés no es en inglés a las siete de la noche ya muy bien hace poco escuché que si rayquaza se ve uno de esos meteoritos ocurre algo misterioso apuesto a que eso te va a intrigado pues no lo sé willo tú cuéntame después de cuánto no te preocupes para el miércoles entonces que por miércoles si miércoles también será la 7 también así como ayer después te cuento más cuando hayas podido ver a mega ray tuaza o uno de esos meteoritos con tus propios ojitos o willo me está sorprendiendo bien vamos a empezar entonces con la primera misión especial que es festival de pokemon go 2003 en las alturas una de dos completando esta misión va a venir la misión más larga la que bueno no sé por qué le llaman misión más larga creo que eran seis partes a ver dejadme revisar aquí en el grupo porque si no puedes saber vamos a ver cuántas partes conforma este 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 de aquí así son cinco partes una dos tres cuatro cinco y entiendo por qué dice que es más larga y caminar no sé bueno ya lo vamos a ver en su día de momento pero son cinco partes mientras tanto nosotros vamos a seguir divirtiendo aquí vamos a guardar todo esto para que no se vaya a caer este aquí la batería ya está ahí lo tenemos guardado bien primero que nos pide dar vuelta a tres fotos discos en porque para esos gimnasios acabamos de ser justamente uno captura tres pokemon y completa dos tareas de investigación la primera está fácil una tarea y dos tareas acabamos de sacar a un pokemon que nos va a estar aquí entre todo el parquecito vaya onyx que hermoso te ves aquí en el parque amigo eres genial me encanta este onyx es una maravilla recordar que en cuanto a lo que son las fotos esto siempre va a estar demasiado lento así que ya no es mi culpa no es tampoco culpa del juego es no esto sí es del juego porque con la última actualización que ha tenido el el juego esto de las fotos está demorando demasiado la verdad que sí ya estábamos dos capturas no he valorado este onyx vamos a hablar para ver si es bueno o malo regular pésimo no es bueno no sirve para nada vamos a girar igual acá otra porque parada vamos dos y la tercera que tenemos justamente acá arriba bueno la que acabamos de pedir no hace mucho y ya está tres y hay que capturar a tres pokemon hoy están espameando los del lo que fue de ayer las cuatro etapas los cuatro las cuatro áreas como se podría decir los cuatro cuatro aires no puedo decir más todo está saliendo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde mayor si empiezo hoy en la tarde si es que recién tengo tiempo yo no me hice cosas los domingos por la mañana y no tengo tiempo para estar jugando tampoco en cuanto a las los eventos de rayquaza y todo eso no he visto en el grupo han hecho nada yo les dije que a partir de las 3 yo iba a salir estoy afuera empezado ya una de mía con el leoctel y que no quiere entrar acá el animalito a ver relaja animalito y entra tubal ahí le damos la captura y vamos a ver si entra 1 2 y 3 maravilloso maravilloso y vamos a usar nosotros la gocha así que activamos aquí la go plus vaya vaya qué regalito es este agar una exhibición de porque paradas a otra espera 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 no me digas que se activa una por aquí a ver me imagino que debe ser de las exhibiciones de a ver déjame aquí que había una vinculación pero no he podido aceptarla quiero ver si vuelve aquí y podemos este no sé aceptarlo o no podemos aceptarlo vamos a ver a ver dónde estamos vamos vamos a intentarlo una vez más quiero que esto es que ya está listo no tenemos entonces y va haciendo este trabajo ahora sí vamos a conversar nuevamente con alguno pero qué cosa quiere si hemos hablado con él hace ratos pues no sé verdad ya completado claro hemos girado hemos hecho todo lo correspondiente lo primero 20 porque vales que nos regalan luego tres platanitos genial y 100 de experiencia vaya que poquito y ahí está el primer premio el primer meteorito que damos bueno el primer trozo de meteorito y vamos a reclamarlo ya tres pociones un meteorito y 100 de polvitos y hablamos con willo hola de nuevo may y qué tal willo las encontrado con maravillosa solamente lo he visto en una raid no hace mucho que se ha terminado y quiero que aparezcan más para poder hablar con el grupo y pues empezar a completar esos meteoritos no has encontrado alguno de esos inusuales meteoritos me acaban de regalar uno recuerdo que te prometí contarte más jugosos detalles sobre esas extrañas rocas del espacio si cuéntame más como ya sabes la mega evolución es una transformación potencial a por tu relación con un pokémon pero mega rayquaza es especial pues para mega evolucionarlo también necesitas conocer el movimiento ascenso draco es el nuevo movimiento que le van a regalar y no te lo pierde rayquaza sólo puede recordar cómo usar ascenso draco cuando posa su vista sobre ciertos meteoritos increíbles verdad si unos meteoritos medios púrpuras moraditos entre rosado y nos acaban de regalar bueno tenemos mucho que hacer hoy pero si te cruzas con uno de esos meteoritos y crees que tu conexión con rayquaza es buena puede que vea su mega evolución con tus propios ojos eso espero pero para eso necesito hacer varias incursiones y ojalá se grupo apoye ojalá bueno ya te entretenido demasiado sal disfrutar sal a disfrutar de la celebración de hoy espero que tu día sea igual de increíble que tú maig lo sé amigos soy increíble let's go y nos va a pedir ahora dar más poder un pokémon cinco veces usar un ataque cargado súper eficaz y participar en una incursión esto nos va a regalar cinco stickers una valla dorada una vallida piña plateada esto me está dejando muy pensativo primeramente vamos a dar más poder un pokémon cinco veces nos vamos a ir a algo ahí está mega rayquaza mira la hermosura de pokémon que tenemos acá varios tenemos aquí uno que se ve en ocho minutos tenemos uno que también se ve en ocho minutos y un gomi y necesitamos para ataques súper eficaces hacer pues entrar un gimnasio batallar o hacer una incursión nos pide aquí hacer una incursión verdad participa en una incursión podemos hacer el de gomi sin caso que a ver cuánto le falta gomi todos nos faltan ocho minutos voy a hablar con el grupo para ver si podemos hacer algún mega rayquaza ojalá pero mientras tanto voy a dar primeramente más poder a un pokémon a ver vamos a ver aquí aquí le podemos dar más poder acá de todos estos los están en gimnasios podría ser swamper a ver no este necesita ya más caramelitos podríamos darle a más juguita verdad vamos uno no tampoco es para transformar arcana y podría ser 1 cuántos estaba pidiendo 5 1 2 3 4 5 y cuántos tenía este 2600 y le damos 5 y ya está completamos la primera pero ahora tenemos que batallar en una incursión vamos entonces a quedar con el grupo y vamos a ver pues cómo avanzamos la número 2 y si no pues me voy a hacer una incursión de gomi yo solo y se acabó no que también va a salir una allá arriba así que no hay problema si ninguno de estos rayquazas que tenemos aquí alrededor son para poder hacer con el grupo pues ya veremos qué sucede bien hemos quedado entonces con el grupo a hacer a esta incursión este mega rayquaza hora es la hora a ver no por favor no quiero yo agarrar la preparada yo quiero entrar al gimnasio y disfrutar de este hermoso evento recordar que los pases son gratis o sea nos regalan pases gratis en todas las incursiones que nosotros hagamos vamos invitando también ahí a los compañeros amigos que se encuentren en línea y maravilloso alguien espero yo puedan estar en línea y pues darle la batallita no como se merece acá el jueguito mientras vamos esperando me arrepasa cae con 56 participantes hacia arriba así que vamos a esperar nosotros la gente y a ver qué tal nos va bueno somos cinco participantes yo espero que caiga que si él está eriquita está briegan está este kazuki y mi persona así que vamos a darle batalla este mega rayquaza por favor ojalá es que haya consigo participantes yo creo que si tal vez demore pero no lo sé damos entonces ahí está la batallita la batallita para ver pues qué tal nos va ojalá ojalá se recuerden que también tenemos que hacer los ataques un ataque cargado o sea súper eficaz no sé como quiera que sea y ahí le vamos dando con todo a ver cómo cae este animalito una de las cosas que últimamente pasa pasa uno juega con tanta tranquilidad y vean animales por favor menos mal le queda 13 minutos lo cual yo para mí está muy bien vamos a entrar entonces de frente a capturarlo ya que hemos batallado y ha caído y vamos a ver si nos sale el 100% vamos hacemos amistad con varios amigos genial una mt de ataque de cargado nos regalan cositas acá interesantes y y eriquita ha dado el golpe definitivo briegan un atacante para cada implacable y may y como siempre caminando por todo lado mis recorridos ojalá se activen las rutas ya quiero hacer las rutas quiero hacer las rutas 60 de mega energía o me gusta me gusta no sé cuántos pide mega rey cuasa la verdad que no lo sé y vaya animal 2633 está con clima en 2900 y tantos creo que el potenciado no me acuerdo le tomamos hay una fotito ahí que se ve maravilloso ahí la culebrita andina si le llaman por ahí algunas personas como no tengo ni idea no me acuerdo cuál es el 100% igual vamos a intentar capturarle a ver a ese en la cabecita a ver la jarra y cuasa en toda la boca le hemos dado al animal este y ojalá las 1 2 3 vamos primero primera y cuasa que tenemos aquí capturado sí 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 lo valoramos para ver qué tan bueno es y está potenciado con el clima es malito o en maldad nos pide cuatrocientos cuatrocientas y encima tenemos que enseñarle a conocer ascenso draco se temen que cambiarle la con una mt y son cuatrocientos o sea más un meteorito que nos han regalado acá esta piedra del espacio puede enseñar a raíz cuál hace el ataque cargado allá con esto entonces le podemos enseñar y como como se me enseño después como le pongo acá a después debe conocer ascenso draco para mí y yo como le puedo cambiar el nombrecito a este a ver vamos a buscar acá todos los dos meas que tengamos bueno todos los raycuazas mejor dicho a ver raycuaza raycuazita ray ray madre mía bendito celular me estás dando cólera el mejor es el de 97 que tenemos aquí y la pregunta es cómo le es el cambio a ver debería ser con una mt y ataque cargado ascenso draco pero para aprender este ataque se necesita meteorito pero cuántos meteoritos o sea cómo hago esto yo le toco al meteorito este pie después se puede enseñar la cosa pero pero como rayos pero también de compañero a tu raycuaza tienes que bajar hacia la parte de abajo que dice nuevo ataque y ahí tenemos uno que dice ascenso draco le tocamos ahí y raycuaza olvidará poder pasado y le enseñamos este poder a ver vaya con él la piedrita que nos han regalado y ya está ahora tiene el ataque ascenso draco maravilloso y ahora podemos evolucionar lo claro no tenemos las piedras necesarias pero lo vamos a conseguir que son 400 recién vamos 60 entonces vamos a hacer otros megas que tenemos justamente aquí alrededor este le quedan 9 minutos yo creo que subiríamos al que le falta 11 minutos en la joyita y pues nos vemos ahí entonces dentro de un ratito mientras tanto también ya está aquí reclamamos las recompensas de todo esto de aquí que nos ha pedido aquel huilo y antes de seguir a la siguiente primeramente de comenzar con el grupo para hacer la siguiente incursión entonces son 11 minutos puede que lleguemos en 8 minutos podría ser que le demos para darle la batallita aquí a este bien hemos llegado ya entonces nosotros aquí a la joyita donde vamos a darle la batallita este mega rayquaza maravilloso animalito ya son tres participantes dentro del antes con cinco participantes ha caído muy bien bueno sufriendo siempre un poquito pero ahí tratando de hacer lo mejor que podamos maravilloso vamos invitando nosotros ahí a la gente que tenemos genial y solamente queda esperar nada más pues que se sigan aumentando aquí ya somos cuatro participantes y ojalá salga un poquito más pokémon nuestro picacho en la exhibición que es el más grandecito que tenemos a ver 4.49 3 estrellas genial 9.87 y marcamos el rango número 3 maravilloso tercer lugar está magi con nuestro picacho con su bufanda genial como me gusta como me gusta el rango está dentro del lugar bien 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 nos retiramos entonces de la exhibición y nos estamos acercando al siguiente rayquaza que hemos quedado para las 4 y 10 recordar que sí o sí con cinco participantes ese es el mínimo si no somos cinco no cae con cuatro no cae ya eso o sea se ha determinado y el mismo juego lo determina que de cinco participantes a más es donde se puede hacer todas estas incursiones entonces con el grupo para hacer este mega rayquaza de acá en los arcos a las 4 y 10 y ya va a ser hora justamente entre un ratito hemos estado reviviendo a los muertos por favor que en la primera batalla hemos hemos casi sucumbido ante el poder de este rayquaza siendo solamente con cinco participantes recordar que necesitamos pues una buena cantidad de personas como les digo cinco participantes es lo mínimo lo mínimo que el juego puede ofrecerte para que tú puedas destruir a este mega rayquaza caso contrario pues simplemente no va a caer y eso eso sería una una tristeza muy tristeza así vaya que ya está eriquita está este magic vamos entrando ahí nosotros esperando que pues aparezca el resto de grupos con cuatro no cae tiene que ser sí o sí cinco participantes y espero yo espero yo podamos ser este una buena cantidad que es justamente lo que yo quisiera que ocurra ya somos cinco esto cae con cinco esto cae muy bien muy bien me gusta me gusta va bajando entonces el conteo vamos viendo los cinco participantes eriquita kasumi que si él mi persona a ver uno dos tres cuatro espérate que pasó se fue uno lamentablemente esto nos perjudica totalmente volvemos a hacer cinco espero yo no pase lo que antes ha pasado quedamos casi la cantidad y se desapareció uno a ver está gesiel está eriquita está kasumi brihan y persona tres cuatro cinco con cinco participantes ya sabe que esto cae pero vamos a observar por ahí están diseñando el grupo que no tenían revivir para poder este alimentarlos ahí a los que han han quedado cada versitos espero yo no sea así así que le vamos dando entonces ahí con todo el ataque por favor ojalá caiga no importa ven con sus pokemon más debiluchos pero la idea es ganar este rayquaza el 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 Gracias por ver el video.